¿Lo escuchas? Hay algo cocinándose aquí dentro y es maravilloso. Ya sabéis que no soy yo muy de maquinitas, pero tengo que decir que esta ha venido para quedarse. Es limpia, es rápida. Vais a ver. Vamos a hacer unas salitas increíbles. Medio picantes, medio dulcecitas. Son la bomba. Vas a empezar cortándolas a la mitad, en ala y contra ala o como se llame. Bueno, yo no lo tengo muy claro. Si lo sabes, pónmelo aquí abajo en los comentarios y lo discutimos. Para cortarlas es muy sencillo. Las abres y vas a meter el cuchillo con cuidado hasta donde veas que te resulta fácil cortar. Y verás que tiene un cartílago. Y solo haciendo así, termina de cortarla y hace así con todas. La abres, le das un corte y listo. Y cuando las tengas ya cortadas, les vas a poner sal, bastante pimienta negra recién molida, ralladura de naranja, ralladura de limón. De limón sí que le pones prácticamente la de todo el limón. Un chorazo de sriracha. Corta el zumo de media naranja, el zumo de limón entero y lo mezclas todo muy bien. Y lo dejas reposar durante unos 15 minutos. Pasado ese tiempo, las juntas bien y las vas colocando de tal forma que no estén pegadas, que no quede una encima de la otra. Y las cocinas en el microondas a potencia máxima durante 5 minutos. De momento las alitas no están cocidas del todo, pero ya empiezan a estar un poquito más blanditas y sobre todo han cogido mucho sabor. Les vas a echar orégano. Lo remueves bien, que se mezcle, que vuelva a tener también un poquito por encima. Pon a precalentar la airfryer a potencia máxima. Y mientras tanto vas cogiendo una por una las alitas, las pasas por almidón de maíz y las reservas. Y así con todas. Y mientras termina de calentarse el airfryer, vas a cortar trocitos de maíz y los vas a poner directamente en la salsa que sube del pollo. Lo rebozas bien, saca la cesta, coloca las alitas, importante que no se peguen unas a otras. Y en los huequitos que quedan, colocas el maíz y vuelves a meter la cesta dentro de la airfryer. Y un minuto antes de que estén listas las alitas, vas a coger una buena cucharada de mostaza en grano. Le vas a echar el zumo de la media naranja que es juro de antes. Un toquecito de comino molido. Un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Remueves todo bien, hasta que esté bien ligado. Y lo tienes. Apaga el airfryer. Saca las alitas. Y lo tienes. Ve colocando trocitos de maíz. Alitas. Bien tostaditas. Y con una capita crujiente. El olor es muy bestia. Un poquito de salsa por encima. Alitas increíbles con aranja, limón, mostaza y un montón de cosas más. whoo, whoo, hoo, 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 Hall. Wow. Mmm.